hola qué tal bienvenidas bienvenidos a la script el programa de cine y series y otras cosas que hacen que la vida no sea una mierda total empezamos con las novedades y yo estaba pensando que era thor ragnarok porque siempre ver a chris hemworth es maravilloso y esta vez vuelve con love and thunder también dirigida por taika waikiki y bueno pues es pues es agradablemente la sorpresa de marvel a mí me encanta ver a chris hemisworth riéndose de sí mismo me acuerdo cuando empezó que pensábamos que era demasiado idiota pues no es que ser demasiado idiota y reírse de sí mismo es lo que le ha convertido en un superhéroe sólido además en esta ocasión viene con natalie portman que está la tía cachas más fuerte que el vinagre que dice nuestro manu march y es verdad o sea te puede la tía no es más alta que yo pero rellenaría me rellenaría las mangas del pedazo torta que te puede te puede dar siempre por favor siempre chris hemisworth haciendo de marvel cosas que llegan a las plataformas pues por ejemplo en apple tv tenemos encerrado con el diablo es una miniserie es el último trabajo de ray liota protagonizado por taron egerton en el papel de un chaval de mala vida que para no entrar o sea para no penar todo lo que tendría que penar le mandan a una cárcel de alta seguridad con la condición de que son saque a un a un bueno pues a un psicópata y le diga dónde están enterradas las niñas que asesinó es bastante de carril entretenida y no descubre la pólvora pero tiene ese nivel que te bueno pues que te garantiza un producto solvente otra serie esta está en star place la chica de plain bill está basada en hechos reales es súper siniestra es el caso está protagonizada por el fanning que ella es lo mejor de la serie con diferencia está basada en una en un hecho real tremendo de un chico que se suicida y juzgan a la a la novia porque parece ser que ella le indujo o sea le puso toda la fila de piedras directamente hacia el suicidio es morbosa es desagradable y también correcta si os interesa ese tipo de de series que a mí la verdad es que no no es mi cap of tea que dirían y también una serie otra serie de apple tv que con la que me he reído mucho que es lut es una comedia bastante loca bastante loca por lo que tiene de realista está protagonizada por maya rudolf interpreta a una mujer millonaria pero hasta unos niveles pues 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 lo que debe tener la pasta de los de microsoft y los de apple y compañía esta señora hace de una de la mujer de un ceo tecnológico que el tío le pone los cuernos con una chica de 20 años y entonces ella con sus 45 tacos se encuentra en unas mansiones y con la vida real por delante y entonces se ve lo que es la pornografía de los billonarios es divertida tiene mensaje y mucha mala baba esto precisamente que su marido sea un idiota es lo que nos ha hecho pensar que va a ser nuestro tema de hoy los señores que les pasa qué pasa con los hombres hoy en día vistos desde luego con la peor mala leche posible vamos a hablar de señoros y audiovisual con anacardo que es soy cardo una una cómica que tiene mucho una mirada bastante perversa sobre la masculinidad y ojo porque nos visita a maya salamanca que a lo largo de su carrera ha tenido que aguantar a muchos personajes de señoros o sea que nadie se mueva porque esto es la script y hoy en la script hablamos de masculinidades de señoros de señores de qué les pasa a los hombres de hoy en día y bueno lo hacemos porque amaya salamanca ha venido a vernos qué tal amaya qué buena presentación qué buena presentación amaya salamanca que tiene muy buen pelo y que todo es así traidísimo por los pelos y estrena la la comedia por los pelos es una comedia de señores y de de la neura que tienen los hombres con su físico sino que bueno siempre eso ha estado como más parece que ha sido más las mujeres no las que estaban más pendientes del físico y yo creo que cada vez ya es como el hombre más metrosexual como hay metrosexual pero de hace cuánto tiempo es esa palabra ya 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 y aquí un poco pues se ve el eso como pues eso como quieren tener esas melenas y como se preocupan un montón por el físico y quieren como agradar a los demás para llegar a agradarse a sí mismos algo así si es un poco como en la película es como si ellos estuvieran haciendo es curioso porque las las mujeres les miráis un poco como diciendo que pesados con las inseguridades lo de las calvas y lo de turquía que tú bueno claro es que tú has venido guapa de por casa o sea que a ti eso no te ha preocupado nunca no claro que si no a todo el mundo nos preocupa poco nuestra apariencia eso es así por mucho que la gente diga que no y yo creo que esto es una realidad que cada vez no estamos más porque con todo esto de las redes sociales y toda esa exhibición pública a través de redes pues creo que no nos preocupamos bueno y todos esos filtros que la gente utiliza y de todo o sea como que tenemos una tendencia yo creo que pues no sé enseñar en vez de la realidad la no realidad porque me parece que es todo bastante ficticio no sé si yo me acuerdo hace tiempo bueno al principio con los iphones que en nasra nimri nos hicimos un selfie dijo pero dónde vas si aquí hay que ponerse filtros y yo fue como la primera vez que entendí lo del filtro que yo pensaba que era una cosa de sara montiel que decían que sara montiel se ponía una media que exigía poner una media en la lente del mira así empezaron los filtros no así esta fue la primera parte de los filtros claro claro o sea que ponía una media para que no se notaran las arrugas pero bueno tú entonces has tenido siempre ha sido una persona tranquila con tu aspecto bueno todo el mundo tiene sus inseguridades no y aparte según te vas haciendo mayor inevitablemente yo lo reconozco me pasa no sé aparte vas viendo que viene como otras generaciones y gente más joven y sí sí es así o sea me encantaría decir como que lo tengo súper asumido no estoy súper tranquila con esto pero reconozco que no que sí que hay algo de y aparte bueno mira en esta película además soy madre de una niña de 18 años o sea eso sí que me he quedado dicho pero bueno que soy como una mujer como que casi 40 años de una de una hija de 18 y entonces bueno sí tampoco es o sea gracias que confiaron en mí para esta peli pero de alguna manera también se está enseñando como que la realidad es que una mujer como yo tenga hijos de 18 años o sea esa es la apariencia que tendría una madre de casi 40 años bueno es que yo veo que los 40 son maravillosos o sea que son los nuevos 30 o sea bueno mi madre que tiene 93 yo la miro y digo hija madre mamá si los los 90 son los nuevos 70 porque está o sea que no hay que no hay que malrollearse no pero sí que me gustó el verte en ese papel no dije ostras amaya salamanca ya hace madre sí bueno llevo un tiempo ya haciendo de madre y ha sido todo desde que he sido madre también te digo o sea que así he sido madre y de repente notaba como que ya los papeles a los que accedo han cambiado han cambiado bastante han subido la edad bastante bueno y también desde mala porque este que tal te ha sentado ser tan villana en bienvenidos a edén me encanta es maravilloso la verdad que ser villano está muy bien es como que tienes ahí como porque no eres un villano porque si no eres hay que malo soy jajaja no es porque viene de algo de donde viene que ha vivido esta persona anteriormente que le haga que le haya hecho evolucionar a esto no que y entonces todo ese proceso de detrás es muy interesante porque al final cuando haces de cándido o que he tenido muchos muchos papeles también cándidos románticos más dulces o pero eran otra generación como como más más joven no y esto es como que todavía no había evolucionado no había madurado ese ser y de esta manera con con astrid en bienvenidos a edén sí que he podido como bueno pues cabalgar por todo eso todo eso que ha tenido todo eso que ha vivido anteriormente astrid que ha sido muy duro y que le ha hecho como llegar a esto no e ir perdiendo un poco a poco la cabeza y en qué momento profesional te encuentras tú o sea como como ves ahora tu carrera o sea con dices la mira si dices me encuentro bien me hubiera gustado hacer otras cosas como que haces tú de tu carrera yo todo lo que he podido ir haciendo lo he ido haciendo porque es que me gusta muchísimo mi profesión y es como que ahora mira acabo de hacer un videoclip de repente con carlos santos que me llamo carlos santos y que dirigía él un videoclip y yo sé que le encanta la música y de repente tenía me volví de lanzarote que estaba rodando bienvenidos a edén para estar dos días para hacer el videoclip para volverme a lanzar es el videoclip de una canción sí una canción de viva suecia y leiva y la verdad que el videoclip está genial y me hacía mucha ilusión trabajar con él él dirigiendo porque le encanta la música y entonces bueno pues yo en cada cosa que me van ofreciendo veo como una oportunidad para aprender algo para no lo sé siempre siempre veo algo positivo y algo o sea que si lo puedo hacer lo hago un corto pues también yo que sé no no sí porque me decías que llevas tres meses rodando bienvenidos a edén que dices madre mía tres meses acabas un poco no acabas un poco con la cabeza loca no porque me gusta y luego también hay algo de desconexión de estar fuera de tu casa que es hechas de menos estar en casa con tu familia pero luego también hay algo de bueno en casa yo ya lo he dejado todo organizado todo hecho vale y entonces ahora aquí puedo trabajar disfrutar y disfrutar y luego salir a tomarme una cerveza sin tener remordimiento de conciencia porque ya estoy lejos de mi casa me puedo tomar esa cerveza claro cuando estás en tu casa es como ay no no me tengo que ir a casa tengo que estar con más con los niños tal entonces bueno me parece que es una combinación estupenda o sea sales a trabajar pero a veces también sales a descansar de alguna manera porque tú bueno es que este claro este fin de semana estaba viendo un poco tu carrera la primera serie con Mario y claro yo decía mírala si es que es una cría o sea una cría total cuando te recuerdas tú con ganas de empezar a ser actriz o sea cuando cuando dices tenía o sea cuando tú dices quiero hacer esto pues era ya siendo actriz porque en realidad cuando empecé a ser actriz era porque lo vi como un más que nada una oportunidad para ganar un dinero para seguir estudiando la universidad y bueno era como estaba pasando el rato en realidad lo veía más como un hobby casi que otra cosa y no luego ya segunda temporada de sms que era esta serie que sin miedo sin miedo a soñar en la que estaba con Mario Casas de repente fue como uy pues a mí esto me gusta y el siguiente casting o sea que empezaste con frialdad un poco sí pero ni siquiera sabía lo que me quería dedicar porque estaba en la universidad estudiando administración de empresas y derecho pero yo tampoco tenía muy claro que eso era lo que quisiera hacer el resto de mi vida pero bueno digo me meto en una doble licenciatura pues porque al final pues tengo como más posibilidades para luego ir acotando el terreno para lo que realmente quiera hacer porque no lo sabía y luego cuando estaba ahí es como que me no sé me surgió y dije ostras es que esto es lo que quiero hacer porque era una serie diaria donde claro todo yo tampoco había estudiado interpretación había estado en algún curso de teatro y tal pero no era no sé era y entonces una serie diaria de colegiales que cada día te pasaba una cosa un día estabas contento al día siguiente sufrías por amor porque había pasado no sé qué al día siguiente cantabas en un grupo al día siguiente ibas a la piscina o sea entonces todo era algo nuevo yo en mi casa a ver y ahora como yo haría esto me lo llevaba a mi terreno intentaba entonces era un ejercicio que todo eso me hizo ir aprendiendo poco a poco y dije pues qué divertido es esto ponerme en estas situaciones no imaginarme en esto y cómo lo haría y bueno y al final dije pues a ver si va a ser esto a lo que me quiero dedicar y ya de ahí me cogieron para sintetas no hay paraíso y ya entonces pues ya ya sí ya dejaste la doble licenciatura y la dejé sí eso que le había prometido a mi madre que no le iba a dejar pero claro era imposible porque aparte una doble licenciatura es una burrada bueno claro eso ahora son clases por la mañana y clases por la tarde o sea es como te pasas el día entero en la universidad y el rodaje de sintetas no hay paraíso que mi personaje era bastante principal eran 11 horas diarias de rodaje entonces era imposible poder cuadrarlo todo y cómo llevabas en esa época esa exhibición o sea de repente es porque fue un súper bombazo cómo lo llevaste o sea ahora piensas que te superó en aquel momento un momento en el que sí me superó ahora no ahora como yo es que soy súper olvidadiza así sí o sea me olvido como muy fácil de las cosas pasa también con los textos abriendo el texto lo suelto y luego es como en el colegio me pasaba con los exámenes yo era de las que estudiaba el día anterior la noche anterior estudiaba todo el examen aprobada bien y ya era como que se me olvidaba todo pues menos mal que no estudié derecho porque si lo imagínate no hubiera dado una al final o sea que pero entonces ahora lo veo y no lo recuerdo como tan mal pero sí que sé por comentarios de mi familia de mis amigos de que sí que hubo un momento en el que lo pasé realmente mal porque no no asimilaba el que de repente mi vida personal tuviera tanto interés y que hubiera paparazzis que me persiguieran y todo ese tipo de cosas que ahora ya no es tan así porque como hay redes sociales ya la gente se exhibe por sí misma entonces ya no hay tantos paparazzis que vayan a por ti o sea que a ti te ha parecido como en las redes sociales te ha parecido pero que marcia nada porque la gente hace esto era de lo que yo hubiera siempre que era como de exhibirte un poco de tu vida personal que tuvieras un poco como de intimidad y ahora ya cada uno pues no todo el mundo pero ya hay gente que sí que lo hace como ya solo ya son sus propios paparazzis o sea que tú en ese momento te das cuenta que bueno lo superas esa fase de tensión y ya te das cuenta que puedes manejar las dos bridas o sea el trabajo y la exhibición o la bueno pues estar expuesta si o sea te llegas a plantear si merece la pena porque yo decía me merece la pena esto o sea me gusta tanto como para estar sufriendo de esta manera es como de llegar a ir al psicólogo me acuerdo y que está fenomenal ir al psicólogo ir a un terapeuta y tal pero yo que sea yo era como muy reticente a eso y de llegar empezar a contarle en mi vida y claro yo misma estar diciendo estas cosas y yo bueno o sea no sé como que mi cabeza era un batiburrillo de cosas muy heavy pero bueno luego poco a poco como que todo se fue asentando ya mi vida personal como que ya no importaba tanto ya me asenté con una pareja ya tuve mi familia y bueno pues eso mira atrás y bueno creo que todo ha tenido ha sido todo como paso a paso ha habido momentos peores momentos mejores pero creo que la vida en la vida de cada uno siempre será eso a lo mejor a mí me impactó más esto y en otras vidas pues suceden otras cosas que también te hacen hombre lo tuyo es fuerte porque fue claro sintetas yo además me acuerdo que fue un momento en el que las series el impacto de una serie duraba no que ahora es como que todo está mucho más diluido porque hay muchísimo no pero en el 2008 yo creo que no lo sé no sé que la verdad que no tengo ni idea de ya no sabes ni en qué año era tres temporadas y sí que fue un boom de esta parte fuera como de que la gente se sentaba en sus casas a ver esta serie como todo todos a la vez no como todo el país y ahora al final pues uno se ve bienvenidos a den en un fin de semana el otro se lo ve otro fin de semana o sea como que ellas no es ese boom de todo el mundo a la vez está el jueves a las 10 y media de la noche en sus casas viendo la serie bueno eso me parece por otro lado porque me parece como muy especial y muy bonito yo he vivido eso pero no he vivido a lo mejor el éxito de la casa de papel o de élite pero bueno viví un éxito que era en otro momento en el que no había plataformas y era la serie la tele analógica y y bueno pues y cuando tú eras pequeña cómo se veía qué qué películas te gustaba ver o ibas mucho al cine o veías películas en casa en familia cómo era la vida era más las las series sobre todo las series en familia pues esto como te estoy contando de sintetas no hay paraíso pues igual o sea compañeros me acuerdo que para mí era mi serie favorita pues eso valle y kimmy y que luego precisamente cuando hice la primera serie sms coincidí con antonio hortelano que era kimmy en compañeros entonces yo para mí era como sabes o sea era como yo con 20 años flipando porque había adorado antonio hortelano toda la vida viéndolo en compañeros luego he trabajado con eva santolaria pues igual y trabajar con ella era pues yo que será como y tenías la sensación de yo quiero hacer eso o no cuando era cuando lo estabas viendo compañeros en casa no no recuerdo especialmente que tuviera la sensación de querer hacerlo la verdad no lo sé no me veía más reflejada en los problemas como de como eran adolescentes y tal pues me veía más reflejada como en esos problemas como yo también estoy viviendo de ser en casa no y eso es pero no no tanto como el querer ser actriz y el querer transmitir lo que ellos transmitían y en tu casa veían tu carrera con preocupación porque claro o sea yo pienso yo preferiría que mi hija hiciera derecho ya de que no fuera actriz que es como una panda on tremendo no con preocupación pero porque mis padres creo que han siempre ha sido me han dejado como mucha libertad para todo como para que yo fuera aprendiendo por mí misma pero bueno sí que me pues eso me dijo mi madre prométeme que no vas a dejar la carrera o sea que esto es algo bueno que en el momento lo estás disfrutando está muy bien pero que al final la carrera porque mis padres eran de esta generación que tenías que tener una carrera sabes que era que parece que la carrera te daba que ibas a ser algo en la vida como una roca no sí 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 es como tienes una carrera bueno pues ya está vas a triunfar en la vida y a lo mejor no no era así no ahora ya creo que ahora tampoco por supuesto es así pero la generación de mis padres pues era así entonces para mi madre era como que era muy importante que tuviera esa carrera y bueno y más si era la doble licenciatura porque ya era como nada puede fallar sabes que mentalidad claro claro la idea de que yo te lo prometo mamá y pues mira pues al final no nada que ver pero bueno han seguido es como que ellos siguen mi carrera pero tampoco son de estos padres como que hay cosas que ven y cosas que no ven o que han empezado a ver y me han dicho bueno pues tampoco me ha enganchado mucho y o sea son sinceros y no sé no no son de estos padres como pesados que están muy encima sabes y de y de cine o sea tú has sido mucho de ir al cine no he sido mucho de ir al cine en realidad es que he sido como más de series o más casera de sí ahora ahora estoy yendo al cine pero por haber pelis de niños así claro es que tienes tres claro este fin de semana he estado viendo la de la del origen de gru de los minions sí y y es como que voy mucho más por por los niños o sea más a pelis familiares sí y porque decía javier bardem que que iba a hacer la voz me parece que en la en una nueva versión de la sirenita decía es que quiero que mis hijos puedan ver algo y es que también los míos me preguntan pero podemos ver esto porque ahora ya sí que van siendo un poco más conscientes cuando vamos a ver una serie tuya o una peli entonces claro es verdad que todas son como para un poco más mayores y yo pues todavía no todavía no y sí que me gustaría pues eso estar en alguna que pudieran ver ellos para que vieran algo para que de repente han visto el videoclip nada más todo lo que han visto pero claro el videoclip al final ni hablas ni nada es otra cosa y desde el proceso creativo del proceso de del rodaje estudiar que es la parte que más te gusta a mí lo de estudiar me parece una cosa brutal cada vez que oigo que se tienen que poner a estudiar los actores me parece tremendo no me molesta en absoluto yo te digo que tengo como facilidad para aprenderme los textos entonces no no pero sí toda la parte toda la parte anterior a hacer a rodarlo o a salir al teatro y hacer la función y tal esa es la parte que más me gusta toda la creación que hay porque bueno es más divertido lo llevas como estás creando el personaje estás diciendo a ver las aristas que tiene es no lo sé mola más o sea que si es comedia de repente donde encontrarías la comedia si es claro es que cada cada proceso es tan distinto de si es drama si es comedia y luego aparte ya luego tienes que eso que ensayar con el director que te va a dar también otros puntos de vista que tú tampoco habías visto o con un coach obviamente y es no se me parece mucho más divertido y de drama o comedia que es lo que te divierte más nada esto todo es que depende el proyecto es que cuando me involucro en un proyecto voy a toda mi energía está en ese proyecto sea lo que sea porque ya he decidido que lo quiero hacer pues voy a por todas es lo que te digo que a lo mejor si he hecho mucho drama pues digo ay ahora quiero hacer comedia entonces lo hago como súper contenta comedia y ahora quiero hacer ahí voy a hacer esto porque trabajo con este actor que tengo mucha gente de trabajar con él o con este director o sea todo siempre le busco como un aliciente sabes algo como súper positivo que me hace como darlo todo entonces no sé disfruto de todo al cien por cien no me no me quedaría con y por ejemplo de Ingrid García Johnson estuvo estuvo aquí y entonces yo le preguntaba por por a mí siempre me parece que los los intérpretes estáis en una posición un poco dura que es que te tienen que llamar o sea que tú no puedes no es linkedin que dices voy a buscar trabajo o sea tú no buscas trabajo no buscas trabajo no pero bueno yo estuve casi dos años sin trabajar y yo cualquier contacto que tuviera o sea parte de tu representante de tu oficina que les digas oye por ellos en contacto con todos los con todos los directores y directoras de casting y decirles que no estoy trabajando o con cada productor que conozcáis o al final yo sí que intenté hacer como un poco no una búsqueda pero como te o sea que tú no escribes como decía que le animábamos a Ingrid a que escribiera a un director noruego a un director noruego el de la peor persona del mundo decía que le daba corte tú eso no lo harías no pero sí que intento transmitir que en este momento no estoy trabajando y que me encantaría poder seguir trabajando sabes que que está bien a veces es que tenemos un poco como ese ego de no no yo no voy a hacer ver que que no estoy trabajando y que es parece que estoy pidiendo no limosla no no pasa nada o sea pues no estoy trabajando me gustaría trabajar y está bien el poder decirlo el hoy a zorín que es muy amigo mío él me decía a mí también te gusta este director escríbele escríbele por instagram que aparte ahora como estamos a cuatro letras de cualquier persona del mundo pues nada escríbele ya lo que es lo peor que te puede pasar que no te coja pero es que ya no te había cogido de antes y lo has hecho no no llegaba a hacer pero porque porque también luego hay muchos hay muchos directores y tal que no tienen el mundo de las redes sociales y que están como muy muy fuera de todo esto también sabes claro no no pero pero hay que echarle morro a veces pero es súper curioso porque yo creo que tú con las actrices bueno con los actores por un lado hacéis unos personajes y luego tenéis otro personaje que es un personaje público que en tu caso es un personaje como frío pero yo veo que eres una peleona o sea porque dices bueno pues tienes tienes tres niños pues dices no ya podría podrías decir paso ya de estar aquí pegándome con la realidad y tú estás ahí a por todas o sea eres una peleona pero por qué si eso es lo que me gusta y aparte que es que mejor manera de afrontar las cosas yo le puedo enseñar a mis hijos que me gusta pelear por lo que quiero y que bueno pues luego me tocará estar un cierto tiempo fuera de casa o tal pero que es una madre trabajadora que le gusta lo que hace y que va a luchar y pelear por ello me parece como como bueno no a la hora de enseñar hombre claro totalmente no no si yo te veo y por ejemplo tú que claro eres actriz tienes chavales tú que ves de o sea tengo las sensaciones que pienso que tú no debes tener mucho tiempo pero si o sea tú ves vas al cine o sigues viendo películas series que ves que vea maya salamanca pues soy más al final siento que sea así porque parece que queda fatal pero consumo más de consumirlo en casa o en la tele de mi casa o en una tablet si estoy viajando porque viajo mucho y pues eso al final me veo las series en plataformas o ayer me vi la de coda la peli sí que ganó el oscar sí sí la mejor película sí nada llorando a moco tendido al final bueno yo también es que me emociono como casi me emociono con facilidad pero sí sí pues eso y al final me lo pongo en casa y si tengo un hueco pues eso pues sí procuro ver ver verlo pero que no lo veo desde desde mi casa es como que los niños acuestan y yo yo este momento me extraña así es que eso es es tremendo y como que te gustaría hacer dentro de diez años pregunta de recursos humanos pues mira me encantaría lo voy a soltar aquí a ver qué pasa me encantaría dirigir pero pero me a veces tengo miedo de decirlo porque parece que nos subimos todos como a este a este momento en el que se está produciendo tanto y se están haciendo tantas cosas que es como venga pues otro actor otra actriz que quiere dirigir pero realmente me gusta o sea yo cuando hay estos momentos de parón que están como cambiando cámaras están buscando el plano que van a hacer el siguiente y tal yo siempre me quedo en el set viendo qué es lo que están haciendo pero siempre lo he hecho y yo creo que y me lo han dicho mucho directores con los que he trabajado me dicen juez que siempre te quedas aquí mirando pero porque me me no sé me gusta me encantaría ponerme atrás de las cámaras para montar los planos y luego pues también un poco pues como para dirigir actores también no se me llama todo esto mucho la atención y escribir o eso la parte de la dirección que me parece interesante o sea la parte de componer es verdad que componer el artefacto no soy más de un poco de ejecutar reconozco que me falta porque si no lo haría me falta un poco esa la inspiración todavía de saber sobre qué quiero qué tema quiero tratar entonces tengo muy claro que quiero dirigir pero es como que no encuentro todavía no sé en qué en qué no sé sobre qué tratar o que focalizar toda toda esa energía no lo sé y pero bueno y luego tengo mucho miedo maría tienes miedo sí y es un error porque sí porque al final yo soy muy perfeccionista y tengo un poco es normal que si yo dirijo por primera vez no me salga bien del todo porque es la primera vez que voy a dirigir entonces tenemos como que quitarnos ese miedo a afrontar las cosas de que todo tiene que ser perfecto la primera vez que lo haces claro si esto así dicho está muy bien pero da igual el miedo está está aquí dentro sabes entonces por ejemplo eso que hace carlos santos de un videoclip porque yo creo que el el videoclip y la y la public por ejemplo o los bueno todos los cineastas empiezan con un corto o sea yo mira verónica echegui este año ha ganado el que no tienes por qué ganarlo porque hay muchísimos cortos que es un mundo es que es dirigir no hay que ganar no hay que ganar no no quiero hacerlo para ganar nada quiero hacerlo porque me apetece hacerlo y quiero vivir esa experiencia detrás de las cámaras y luego si veo que me gusta y tal pues obviamente poder seguir haciendo cosas mira y tienes paco león leticia dolera bierto romero justo sus tres series es que me encantan yo les veía y digo que igual las tres cosas que han que han hecho cada uno contando su historia de manera completamente distinta y para mí ha sido una gran inspiración bueno es que decía trufo eso de que un director es una persona a la que le están haciendo mil preguntas al día como que le están picando los pingüinos o sea tú eso te tú crees que es porque hay mucha gente que no quiere dirigir por eso no por no estar contestando todo el día preguntas no yo encantada de contestar preguntas porque además durante los rodajes soy la pensada que como está pendiente de todo como que se mete donde no la llaman sabes que a veces digo amaya créate si es que esto no es ni tu departamento ni tu momento soy un poco script en realidad porque es como que me quedo un poco con todo sabes de no lo sé como que soy muy observadora y me voy quedando como con esos pequeños detalles de todo y si tus hijos quisieran ser actores o actrices te parecería bien sí por supuesto como me va a parecer mal cualquier cosa que quisieran ser pues les apoyaría por supuesto no un poco por por controlar esa vida porque dices que eres muy perfeccionista que en realidad digo pero si es que a lo mejor que es curioso que pudiendo tener un carácter una personalidad que dices más más de pues empresarial entres en este mundo tan incierto no que es que eso me parece qué cualidad tienes tú para poder surfear esa incertidumbre porque tú vives tú no sabes lo que vas a hacer dentro de cinco años no lo sé y no tengo ninguna capacidad porque aparte yo soy una montaña rusa que hoy estoy aquí como qué guay qué bien qué bien me siento y mañana estoy como qué horror porque o sea yo soy pues no sé un batiburrillo de sentimientos así que van van en picos muy rápidamente no tengo ninguna manera yo sé que esto me gusta y cada día lo afronta una manera distinta no soy nada ambiciosa en el sentido de querer conseguir algo y no vivo mucho el día a día y por eso te digo pues los proyectos los voy los voy haciendo voy aceptando proyectos porque en el momento me apetece hacerlo no pienso esto será bueno para mi carrera esto en un futuro no no lo siento así es como que yo soy del día a día y lo vivo de esa manera bueno amaya pues es un placer a ver si te ha quedado nada claro de todo no me queda claro que que eres muy peleona que estás que estás con ganas de seguir de trabajando en ese futuro incierto bien exacto no entonces eso me parece que es interesante y sobre todo que nos has abierto a otra parte de tu personalidad que claro tienes esa imagen muy perfecta y sin embargo pues detrás hay una mujer con muchas ganas de tirar para adelante y hacer cosas nuevas muy imperfecta pero es que no vi no lo vives mal la imperfección no 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 lo sufro para nada no 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 lo vivo mal no no pues buen rollo claro bueno pues muchísimas gracias por venir a hablar de comedia de esta vida de carromato que llevas y te queremos seguir viendo amaya muchísimas gracias 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 y nosotros seguimos con la script hoy en la script estamos hablando de de hombres de señores de masculinidades de señores de señoros y tenemos con nosotros no tenemos no 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 evidentemente no es anacardo es anamacías es soy cardo que tal muy bien y tú bien conjuntadas estamos venimos las dos de de rojo de rojo tú la verdad es que me encanta que hayas venido porque ana tiene la particularidad de de con esa carita soltar hostias como panes no entonces estoy un poco como diciendo no sé por dónde me voy a ser muy buena inocente que vas a ser buena que sí que sí nada nada de buena nada viene a promocionar sus cosas bueno mis camisetas de la colección verano es que tengo colecciones por temporada pero vamos a ver eso es verdad es porque no traes tu camiseta puesta porque es raro es raro es raro que yo lleve algo hecho por mí me da vergüenza pero eso lo hace santiago segura y mira dónde está ya tú no quieres ser santiago segura perdón pero no pero por qué no hablado de señoros claro es que claro porque porque no nos no vamos a ser buenos amigos él y yo no pegamos ya pero no tenemos el mismo mood de vida somos distintos pero yo que podemos aprender santiago segura hay es que no sé qué decir de él porque no he visto prácticamente ninguna de sus pelis porque me da pereza es que o sea a mi padre le gusta es que es de padres perdón pero es que estoy diciendo perdón todo el rato no 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 me quiero meter con nadie porque no pero si es que vamos a ver porque luego me sabe mal y me siento mal pero es de padres lo que hace santiago segura o sea santiago segura y leo harlen para mí son la misma persona eso es malo ves ya me estoy poniendo nerviosa si me meto con la gente no me parece que es una que has hecho un muy buena vinculación o sea es boomer estás de acuerdo oye perdona yo soy tú no eres boomer pero yo soy del 65 pero no eres boomer de espíritu es que es peor serlo de espíritu que por generación hombre ellos son de espíritu pero entonces no estás hablando de boomer es gente que ha nacido entre los finales de los 50 y en los 60 eso entonces yo creo que las mujeres no quieres decir las mujeres boomers no son boomers yo tengo cosas de boomer también a ver qué es ser boomer pues pues las pelis de santiago seguras son boomers porque son es un humor muy básico y y de mayores estás metiendo en unos charcos ya no me no voy a trabajar nunca más ahora ya no voy a trabajar muchísimo más perdón por si acaso digo perdón general no digas perdón más porque eso es el taller de feminismo ya es verdad no se pide perdón no pido perdón a santiago segura no no sé por qué me lo hacía yo nosotras parimos nosotros decidimos y no pedimos perdón exacto bueno vamos a ver ana viene a contarnos a recomendarnos películas y series sí para empezar las de señoros vamos a acabar con el tema de los señoros porque veo que ahí está sufriendo sí las que estoy viendo ahora quieres que te hable de señores no de señores podemos empezar pues me encanta porque viene con su chuleta que es un papel en sucio pero lo he apuntado está ahí todo dos columnas las series que estoy viendo y las series de señores tengo de todo empecemos por las de señores yo veo muchas series sobre todo que salen chicas más que señores porque me representan mucho menos los señores de la ficción es normal pero las chicas gilmore que lo he visto todas las temporadas como cuatro veces porque las las odio ya yo no las aguanto es que son insoportables lorela y rory pero y porque las ves cuatro porque las veo cuando estoy triste pero ahora ya estoy me ponen enfadada entonces ya no puedo verlas y los chicos que salen ahí que todos son tóxicos look no muestra sus emociones sólo lleva la gorra es como la gorra está ya estás no hace nada más en las sabes quién es no es que yo he visto como muy poco de la señora de las señoras gilmore porque las odio o sea pero las cuatro claro están tendencias en netflix en netflix si es verdad pero se paga también pero me parecieron un auto como como unas cacatudas ya ver pero en su momento fue súper revolucionaria esa serie porque era muy feminista sobre dos chicas que tienen cosas feministas luego hay cosas que no pero es muy revolucionaria esa serie yo no conectado con ellas pero son pesadas son pesadas rory o sea es insoportable y pero vamos a ver veníamos aquí a darle caña a los señores que a mí me parecen insoportables ellas pero porque son tóxicos los chicos de las de las gilmore no muestran las emociones ningunos en cómo se pegan eso es ya muy antiguo pegarse por se pegan por las chicas por ellas eso es eso es muy will smith si es que es ese mood y a mí no no me representa eso y el único bueno es uno que se llama kirk que es el raro del pueblo que me parece súper adorable porque por ejemplo va a dormir una noche con su novia por primera vez y ensaya a dormir y eso me parece súper bonito es como porque tiene miedo de levantarse por la noche y todo eso y eso me parece pues bien ensaya a dormir está bien pero sabes qué pasa a mí me pareces una trampa ana porque estás creando la idea en los kirk de la vida de que van a gustar a chicas maravillosas como tú y luego resulta que nadie quiere dormir con kirk porque sabes quién es kirk un tío que ensaya a dormir es un tío que da miedo pero tú no ensayas antes yo voy a ensayar dormir yo me meto en la cama me duermo y ronco lo más grande pero no ensayas cosas antes de quedar con gente yo sí como la sonrisa o de qué cosas hablar yo antes de quedar con alguien pienso posibles temas digo guay cuando se acabe esto de qué voy a hablar y pienso más entonces cuando llego ya sé de qué hablar y qué caras poner pero eso lo hace la gente normal creo no pues aquí se están meando de risa esto es que es verdad que sea una pandilla de indeseables esto es ter de que te ríes a ver alejo también ensayas hermano partiéndose de risa vamos a pasar a otra cosa los kirks de la vida eso entonces es un señor que está bien es un hombre que rescatamos de las chicas de las chicas muy bien eso que quede en nuestro clip del programa de hoy sí y luego más señores o sea rafa nadal tienes que parecerte aquí sí por favor no lo aguanto perdón rafa nadal está en la categoría de señoros que no aguanta soy cardo no no puedo con ese hombre tengo también otro que odio ted mosby de cómo conocía vuestra madre es que es el típico que te manda como un tarro de lágrimas por globo esa clase de gente que no aguanto es que es tan intenso es como porque se premia mucho a esta persona ted mosby como que romántico no sé qué y es como no dejabas en paz a robin luego te liabas con otras y estás mil temporadas para decir cómo conociste a una señora es como no puedo y por qué tiene tanto éxito ted yo creo también que porque empezó hace muchos años y el feminismo no estaba igual que ahora y entonces porque yo me he tragado muchas series que ahora digo pues esto es un horror súper machista y muy mal pero ahora yo veo esto o veo friends o cosas así de antes digo buah a mí friends me parece un horror pero homófobo yo no entiendo por qué friends tuvo éxito a mí me parecían por la época o sea es como los fallasos de la tele es que yo lo vi cuando era muy pequeña y entonces lo veía normal pero ahora ya me he hecho más mayor y digo bueno esto no me gusta y ted es el peor de la ficción en general mundial lo odio muy bien me parece es súper original porque aquí lo normal es poner a parir a santiago segura pero poner a parir a ted me parece guay es horrible muy bien ese no otro más estamos más a ver este roberto de aquí no hay quien viva roberto quién es el novio de la pija daniel guzmán que dilo tú es que es mal es hetero mal o sea yo distingo mucho soy un poco heterófoba en el sentido que hay muchos heteros mal hoy en día muy tóxicos entonces él es un hetero mal va de bueno pero lo hace muy mal se enfada como un niño cuando lucía sale de fiesta o sea él sale de fiesta y lucía dice vale pues yo también se enfada es como cosas que no tienen sentido y su mejor amigo es un niño de 14 años dice mucho de él sí o sea a mí me parece que represa que o sea la pregunta es por qué aquí no hay quien viva tiene que 15 mil temporadas y millones de seguidores por la nostalgia tú crees la nostalgia yo lo sigo bien es que a ver yo soy una pesada yo veo las mismas series siempre por eso digo a ver si he visto alguna nueva pero vamos a ver yo no puedo entender por qué yo tengo hijas que ven aquí no hay quien viva dicen ay no mamá déjame que necesito chill porque se ven eso y entonces van a ver al pobre daniel guzmán haciendo ese personaje desconectas de qué de la vida desconectas de aquí viendo un señor la gente de mi edad ve lo del pasado porque te transporta ese momento de tranquilidad de cuando eras pequeña no tenías que preocuparte de nada no me transporto a mi casa si veo aquí no hay quien viva a casa de mis padres estoy tranquila era así la casa de tus padres como la de robo en plan de señor no pero es por eso o sea la gente de aquí no hay quien viva por eso porque la que se avecina es igual que aquí no hay quien viva pero yo no aguanto la que se avecina porque ya soy más mayor y no tolero ese tipo de humor ni cosas o sea que en realidad seguimos en como en el nidito del heteropatriarcado casposo y eso nos da tranquilidad o sea tú te das cuenta lo siniestro que es lo que estás diciendo ana criterio o sea yo soy crítica pero lo veo yo no comparto las ideas de roberto ni nada pero lo veo necesito verlo o sea necesitamos es que me estás o sea yo si nos ponemos así entonces preferiría ver torrente 1 no ves eso nunca lo voy a ver bueno a mí me parece que me pone nervioso pero porque ya soy mayor y no lo he consumido de pequeña o sea lo mejor lo hubiera visto de mister bien por ejemplo el autotóxico y esto sí que pido perdón porque lo amo y tengo su osito de peluche en casa pero me se portaba fatal con su novia muy mal y me acuerdo una un capítulo que se ponía a bailar con otro y apagaba las luces del local y claro todos nos es asqueroso empujaba al otro que ha hecho una nueva serie que me da mucha pena la de sí la de la que él que te va a dar pena en una serie en la que él es mayordomo en una casa en una mansión te gusta la serie no me parece es que a mí me cae fatal mister bien y además el rowan atkinson es súper borde o sea como entrevistado conoces bueno ya pero unas mierdas de entrevistas de esas de tres minutos y el tío pegándote cortes uno detrás de otro diciendo y este señor que se cree es serio total o sea es un señor yo no quiero conocerlo para tener es muy bien pero porque te porque lo sigues viendo porque soy muy es mi infancia ves pero es que tú estás muy mal entonces toda la gente de mi edad está anclada en el pasado no vivimos en ahora estamos en antes entonces vemos eso y yo me veo cuando estoy triste me veo la peli del cuadro de mister bien me sé todos los diálogos de memoria de la del johnny johnny no era había una película en la que él hacía como johnny english que hay un inglés 1 2 y john english returns que son iguales las tres claro pero cambia el escenario porque son los mismos gags sí y el hombre contra la abeja usa los mismos gags que en el cuadro destroza bueno entonces pues destroza un cuadro y lo arregla como el del cuadro de mister bill bueno pero ahí me da pena él siento porque es está divorciado ves que es un señor que se esfuerza que habla espera espera él habla y mister bill no habla ya cuando hablas empatizas porque hay que tener tanta lástima de de la bestia o sea es que no hace de no de la bestia o sea porque tienes que adorar a porque es culpa de los guionistas que hacen que empatice yo es ellos los humanizan mucho no es mi culpa es de ellos yo creo que vamos a acabar vamos te voy a meter en una cheslong y vamos a acabar haciendo terapia pero es como michael scott porque te cae bien es lo peor y empatizas con él pues los guionistas es culpa de los guionistas vale acepto todo más señoros para la lista de los odiables sheldon cooper uff es súper señor o sí pero claro se le perdona porque sí pero es horrible con amy con su novia y a ver es que yo soy un poco así también tú eres un poco sheldon sí yo lo entiendo las manías que tiene las comparto bueno a mí me parece que es más moderno sí bueno luego es más frágil muestra más fragilidad sí porque aunque le cueste muestra porque míster bing no 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 hay nada patológico en él o sea sí a ver es patológico o sea míster bing es un poco como david broncano no que es quererle porque porque no sabe nada y porque hace el idiota y van vestidos igual claro entonces dices bueno está bien o sea a mí me parece que hay genialidad en esa representación porque de hecho david broncano se lo curra mogollón pero qué pasa con los que están enfrente que les encanta gente que es ignorante totalmente y que es idiota lo malo es lo que crean no ya sí te doy la razón perdona porque tienen porque esto estamos cambiando los papeles algún hombre tóxico más para tu vida bueno es que este es básico con house lo odio o sea ya llegó un momento que me gustaba mucho de pequeña la serie de mayo es horrible este señor es que no me daba de pequeña no te das cuenta de esto y más en mi época de pequeña que yo creo que he nacido con una educación bastante machista y me he dado cuenta de mayo no por mis padres sino el ambiente de yo soy de gandía maría entonces me ha encantado lo de yo soy de gandía coma maría porque ahí es muy machista todo yo me acuerdo salía de fiesta si llevaba una falda larga me decían ay eres una monja no sé qué porque hay todas las chicas iban como faldas muy cortas te decían cosas por ibas de fiesta y los coches te decían cosas y me acuerdo de volver del cole con 13 años y que los señores me dijeran cosas y yo iba con mi uniforme normal pero les ponía porque era el rollo lolita pero claro yo he crecido con eso entonces para mí house era normal hasta que ya me hecho mayor digo este señor es insoportable es maravilloso que digas eso porque es verdad que hasta bueno ahora la vida sigue siendo así mira box estamos dentro de poco o sea en realidad siempre lo digo es que santiago segura en el 98 hizo una parodia de una extrema derecha cuando no estaban en el parlamento es que ahora están entonces ya dices toma ya ya es la realidad ya es la realidad o sea que en realidad no vamos a mejor vamos a a peor series que estás viendo esto era lo que no soy cardo dice no soy cardo dice sí pues a ver a ver ahora estoy viendo superstore no he visto superstore es un de office a ver no la veas es como a ver si sería para desconectar perdón o sea vamos a ver que me estoy volviendo loca es que es una serie para desconectar porque es un de office pero en un supermercado es que a mí la luz blanca de supermercado me relaja yo con los anuncios de carrefour me relajo pero tú sabes que eso es malísimo para dar de mamar porque yo pero no voy a ir a dar de mamar no vas a dar de mamar pero es que yo bueno tenía niñas y me dijeron no vayas a los supermercados porque se te quita la leche se quitó de todas maneras superstore esta serie es es guay porque los personajes de office tal cual pero en un supermercado duite es una mujer es como que cambian los roles y a ver es entretenida no es como de office y donde se puede ver en prime en prime y entretiene mucho es como la típica serie para ver mientras comes porque además la luz te acompaña es que yo veo ser y según la luz que tiene la serie es que está hecho de eso porque si tiene mucha luz no puedo verla a la hora de cenar es verdad eso se despierta claro entonces superstore tiene muchísima luz y la veo a la hora de comer superstore para la hora de comer para la hora de cenar brásic que está en filming no la has visto no es la mejor serie del mundo a ver han sacado la tercera temporada ahora y va sobre unos ladrones mal muy mal y muy graciosos es comedia británica negra es buenísima también en amazon no está en filming a filming a pues mira es muy guay esta serie filming brásic vale y cuenta o sea es como un poco de desastre si ladrones mal pero es que está muy bien hecha o sea es que me gustan como las como yo soy tan buena cuando hay crímenes o sea como delincuentes me gusta porque o sea porque te ves incapaz o sea tú no has robado en un supermercado nunca 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 no puedo una vez robé chicles sin darme cuenta en un estanco porque a ver si los ponen en una cestita sin precio pues cogí dos y las dos porque uno para mí otro para mi amiga del cole yo fui buena y qué hacía esto en un estanco no sé fui con mi madre a comprarse ellos es que era antiguamente la gente era pequeña era pequeña y que te dijo tu madre cuando en la salida te vio no no se dio cuenta la señora y le dije ay perdón no sé y mi madre me quiso comprar los chicles dije no no me puse roja y me fui creo que a llorar al extremo del estanco la verdad es que no vas a poder no voy a ser no puedo ser delincuente y me pillarían me río yo sé que alguna vez cometeré algún delito sin darme cuenta esto me va a pasar y si así que esto que sirva de prueba para que me perdone el juez eso no no es así porque esto ya es premeditado ana no no me es que no me doy cuenta de verdad pero si te estás convenciendo estás creando una cuartada ya ves como como no es tan buena como parece claro brasil sí es muy guay luego en my skin esa la has visto no tampoco la he visto estas de filming también es drama pues si la he visto un drama de una chica adolescente que su madre es bipolar su padre es alcohólico sí que eso me parece buenísima esa serie me encantó sí es heavy sí yo bueno yo lloré muchísimo es una serie súper heavy yo lloro poco con las series pero bueno lloro con titánico y a qué hora ves esta serie para llorar la noche ahí te puedes meter en la cama ya me da pena irme así tan triste a yo no puedo tienes que ver cosas alegres sí yo soy de comedia por la noche o sea yo brasil la vería por la noche o sea esta noche voy a ver brasil ya verás te va a gustar mucho superstore no creo que la vaya a ver no te pega no me apetece superstore seguimos y luego la vida sexual de las universitarias de hbo que es de mindy colin la que hace de cómo se llama en the office la vida sexual de las universidades el nombre es horrible o sea lo han elegido es buenísima de unas universitarias que está muy guay porque el feminismo lo meten bien porque si te das cuenta hay muchas series que cuando hablan de feminismo lo meten con calzador y ésta está para mí perfecto y son autoras son que las creadoras son creadoras o que la la productora es mindy colin que es la que hace de cómo se llaman de office la novia de braya mala cabeza para no me acuerdo del nombre pues es que esta chica produce como se llama tampoco nos acordamos ya no me acuerdo bueno la novia de braya es que esto es fatal y esta también es para ver por la noche sí porque sí la vida sexual de las universitarias es buenísima es bueno ana tienes algo más que decirnos ya se ha acabado se ha acabado mira en manu march está ahí todo el rato haciendo así me está volviendo loca me encanta hablar de series vale pues me lo paso muy bien oye muchísimas gracias por venir nos me has preocupado pero te veo armada para la vida o sea tienes una una máscara que tienes mucha jeta porque eres calculadora total y posiblemente acabes ante un juez y te acaban condenando igualmente y pondrán este programa durante el juicio y las camisetas tuyas del verano que se venden en ganga shop en ganga shop punto com bueno no sé si es punto com que pongan en google ganga shop nadie usa pone links de web no es verdad ahora en google ganga shop y sale es que ana me enseñó me mandó un tutorial de instagram hace unos años pero ya no sirve no es que ha cambiado mucho instagram vaya ya no es lo que era bueno pues es arroba soy cardo muchísimas gracias y muchas gracias a todas vosotras y todos vosotros por estar con nosotros en la script volvemos la semana que viene mua 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 no